Dotsie es un personaje que aparece en Relatos Arcadia en las dos series que tenemos. Este interactúa muy poco con los personajes. Por la información que he leído, dice que es el personaje principal de la próxima serie Withers. Sabemos que tiene dos trabajos, porque él mismo dice que en Arcadia no dan buenas propinas y él necesita llegar a fin de mes. En la magia, se dice que Dotsie es un practicante experto en el antiguo arte de la magia. Actualmente, su fuerza exacta, conocimiento y extensión de la magia es desconocida por ahora, pero probablemente podría ser menor que la de Merlin y Morgana. Una de las habilidades que tiene Dotsie es el Palmiz, como se revela en los tres de abajo. Dotsie tiene un cierto conocimiento de la Kiromancia, ya que puede predecir el futuro de alguien leyendo sus palmas. Y de alguna manera, predijo que Aya ya estaría haciendo grandes viajes. Eso fue lo que más me llamó la atención de este personaje, que le leyó perfectamente la mano. Esa es una gran curiosidad que quiero descubrir más adelante. También he estado leyendo su fisiología mágicamente mejorada. Esto habla de que, como mago, Dotsie aumenta su fuerza física y su agilidad. Más que un adolescente promedio de su edad, físicamente. También descubre una habilidad que se llama mano de obra, en la que consiste que Dotsie pueda manejar su bastón de manera competente. Ese bastón que vemos en el postel filtrado de Withers. Y por último, quiero hablarles de este gatito que salió en la última temporada de Los Tres de Abajo. Tengo mis dudas sobre este menino. ¿Cómo apareció en las calles así de repente? Y sobre todo, usando lentes, ya que tiene miopía. Quiero decirles que tengo mis dudas. ¿Y será que este gato sea un ayudante de Dotsie? Sea su, entre comillas, mentor. Porque sabemos que alguien tenía los trolls que lo guiaban y lo ayudaban a las dudas que él tenía. Los tres de abajo también tenían a su mentor alien. Era su cuarta espalda, pero él los apoyaba. ¿Este gato pertenecerá a Dotsie? ¿Qué crees tú? Déjame en los comentarios qué te parece este gatito que aparece en la última temporada, en el último episodio de Los Tres de Abajo. Y que sobre todo, dice que el mundo se va a acabar. Así que te invito a que comentes ahí y me escribas en los comentarios. ¿De dónde crees que apareció este gato raro con lentes y que sobre todo habla perfectamente? También te invito a que me sigas en esta app móvil. Que es un juego que la mayoría lo conocíamos. No sé ustedes, se llama Reinos Preguntados. Ahí puedes realizar un canal de una serie. Y así crear preguntas con esa comunidad. Y jugar entre todos. Acabo de crear un canal que se llama Relatos de Arcadia. Estoy agregándole preguntas ahí y los invito a que me sigan y me ayuden. Porque pueden complementar preguntas para poder agregárselas al canal. Además de este canal tengo otro que lo inicié en 2015. Es de cómo entrenar a tu dragón Saga. En ese canal ya tengo 1300 seguidores. Y llegamos a la corona de bronce. Así que si quieres jugar te invito a que hay bebesigas. Para que hagamos crecer el canal de Relatos de Arcadia. Suscríbanse a este canal para más información. Y sígueme en las redes sociales. Esto es animación.